La cantante Lucero fue mencionada en la nueva bioserie de Gloria Trevi y esto fue lo que se dijo sobre un supuesto embarazo que vivió la expareja de Mijares. Se difundió en redes sociales una nueva teoría que podría involucrar a Lucero en su juventud. En la serie afirman que la familia de Lucero se enteró que la joven mantenía una relación amorosa con el productor de más de 30 años de edad, por lo que esto desató el enojo de los tutores. Según la trama se descubre el romance, el papá de Lucero y otros hombres van a enfrentar a Sergio y le grita, le hiciste un gran mal a la vida de mi hija, la dejaste embarazada. La pregunta que surge ahora entre los usuarios es, ¿qué fue del embarazo de Lucero? ¿Dónde está ese hijo que Lucero tuvo con Sergio Andrade? Al surgir esta gran pregunta, muchos afirman que la sobrina de Lucero podría ser más bien la hija biológica de la cantante con Sergio Andrade. Así es, Lucero es tía de Montserrat y a Donnie los hijos de su hermano Antonio Ogaza, quien fue otro de los que descubrió el romance de su hermana cuando ella planeaba escapar con el productor por medio de una llamada, él escuchó todo. La joven es la única sobrina de Lucero y tiene un enorme parecido físico con la cantante, a tal punto que algunos dicen que es su clon y que se parece mucho más que su propia hija Lucerito. Por eso los usuarios sospechan que la joven es esa hija de Lucero, ya que se parece más a ella que al hermano de la cantante. Se dice que pudo ser que el hermano de la cantante adoptó a la joven al nacer para evitar el escándalo y así hacerla pasar como su hija y que la cantante figurara como su tía y no como su madre. Pero la verdad es que el parecido de la joven con Lucero está causando furor en redes sociales. Hay que mencionar que ni Lucero ni su hermano han declarado al respecto.